El Bull Terrier es una raza de perro que se distingue por la forma de su cabeza y sus pequeños ojos triangulares. En algunos lugares se considera una raza peligrosa, es por eso que averigües si en tu país requiere un permiso para obtenerlo. A pesar de lo que puedas pensar, son animales muy cariñosos, protectores y divertidos, además de activos. Estos perros son muy fuertes y no requieren cuidados excesivos, aunque son perros muy sociables y necesitarán socializar mucho y no estar mucho tiempo solos. Debido a su familiaridad, pueden sufrir de ansiedad por separación y destruir por completo tu casa. Hoy te presentamos cuidados básicos del Bull Terrier. La alimentación del Bull Terrier Al igual que otros perros, los Bull Terrier deben recibir alimentos de alta calidad para que crezcan sanos y su pelaje brille adecuadamente. Es mejor elegir alimentos secos que alimentos semi-húmedos. Su ingesta diaria de alimento depende de su edad. Los cachorros comerán su propia comida tres veces al día y cuando tenga un año cambiarán a comida para adultos y se alimentarán solo dos veces al día. Recuerda que el Bull Terrier es muy activo y necesita un descanso, por lo que deberás elegir un alimento específico para perros activos. Cuando sea anciano y no tenga la energía suficiente, debemos cambiar a una excelente comida para ancianos. Recuerda que si te está gustando este video no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y si deseas brindar un apoyo extra puedes realizar una donación con un super gracias. Como agradecimiento tu comentario se colocará con tu nombre resaltado en la parte superior de los comentarios. Y por si no lo has hecho puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos nuevos. Higiene del Bull Terrier El cuidado del pelaje del Bull Terrier es muy sencillo. Su pelo es corto y mudan dos veces al año. Es muy fácil de cuidar. Basta con cepillarlo con un cepillo normal para eliminar el pelo muerto y la suciedad con un cepillo de goma especializado o con guantes. A la hora de bañar a esta raza haremos lo mismo que con otros perros. No nos excederemos para no dañarle la piel del perro y utilizaremos productos de alta calidad diseñados especialmente para perros. Si el Bull Terrier es blanco podemos utilizar un champú potenciador de color para resaltar su belleza natural. Ejercicio y actividad física Como se mencionó la raza es activa e inquieta por lo que el cuidado del Bull Terrier incluye largas caminatas y mucho tiempo para jugar y correr. Esto es necesario para mantener su energía bajo control para que no sienta necesidad de destruir todo en la casa. Además como una raza que tiende a tener sobrepeso debe quemar las calorías que consume para evitar problemas de salud. Por cierto el Bull Terrier es difícil de adiestrar por lo que si lo cansamos con largas caminatas será más fácil educarlo para que sea un perro más feliz y estable. No olvides que enseñarle a un Bull Terrier le ayudará a ganar confianza, desarrollar su inteligencia y mejorará su relación contigo. Por eso no dejes de practicar las sesiones semanales de obediencia. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios si ya tienes uno o estás pensando tenerlo. Bueno esto es todo por ahora hasta la próxima.